La ciudad de Guayaquil y cantones cercanos soportaron una intensa lluvia que dio como resultado congestionamiento vehicular y sectores inundados. César Belasegui cuenta que las autoridades suspendieron las clases en varios planteles del cantón Durán. Parcialmente nublado amaneció Guayaquil tras soportar una intensa lluvia en las últimas horas. Incluso los conductores tuvieron que manejar con los faros encendidos para divisar a otros vehículos. También optaron por disminuir la velocidad en sectores donde se acumuló gran cantidad de agua. La precipitación causó congestionamiento vehicular en las principales vías de ingreso a Guayaquil como los puentes de Durán y San Borondón. En la avenida Pedro Menéndez Gilbert, por ejemplo, las filas de autos parecían interminables. La Corporación de Seguridad Ciudadana reportó el desplome de una vivienda en el sector de Mapasingue, en el norte de Guayaquil. Pero la continua lluvia no afectó solo a Guayaquil, sino también a otros cantones como Daule, Milagro, Salitre y Durán. En este último se suspendió las clases en por lo menos 16 unidades educativas. El coordinador de gestión de riesgo de la zona 5, Enrique Ponce, asegura que se han centrado los trabajos para reforzar la ayuda en las zonas consideradas como de riesgo. Luego de conocer que las lluvias continuarán con la misma intensidad. Tenemos un invierno intenso, pero al mismo tiempo atípico. Bueno, las zonas críticas existen, por ejemplo, las zonas bajas de Daule, de Naranjal, Milagro, pero sin ahí obviamente. Por su parte, el Ministerio de Agricultura evalúa a las provincias más afectadas por el invierno, que ha dejado inundadas cientos de hectáreas de cultivos, como lo explica el ministro Javier Ponce. Las zonas arroceras corren mucho riesgo, zonas sobre todo de la provincia de Los Ríos, pero por el momento lo más fuerte es Manaví. La próxima semana se conocerán las cifras oficiales de las hectáreas de cultivos anegadas y qué planes se aplicarán para evitar que el invierno continúe afectando a los sembríos y a las ciudades donde existen áreas periféricas calificadas como de riesgo.